Que le baje de velocidad ¿Para de acá? No, no la paro de acá Ya paro Pero Ya se va a haber bloqueado La máquina, ¿cierto? ¿No se ha bloqueado? Bueno, ahora sí El programa le sigue No, no lo va No, si se bloqueó O sea que El programa está mal